En las mañanas con uno, en forma con Moni, en esta ocasión vamos a estar trabajando la parte abdominal, por petición de todas ustedes, queridas televidentes, estamos desde el gimnasio workout con Alejandro, bienvenido a nuestro programa. Hola Moni, muy buenos días. Bueno Alejo, ¿qué ejercicio para el abdomen vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a trabajar un abdominal en B, donde vamos a intervenir con el abdomen bajo y la parte alta del abdomen. Vamos a llevar dos mancuernitas en las manos para hacer algo de fuerza en los brazos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Colchoneta? Una colchoneta, dos mancuernitas o algo que les pese en los brazos. Puede ser una librita de arroz, de lentejas. Con agua, cualquier cosa. Lo importante es buscar soluciones, entonces alisten todo porque ya vamos a comenzar en forma con Moni. Perfecto, vas a llevar una mancuernita en cada brazo, extendemos las piernas total. Eso es, llevo los dos brazos atrás. Lo que voy a hacer es subir las piernas y voy a llevar las mancuernas por detrás de ellas. Vamos Moni, sube las piernas, eso es, y vos dale arriba. Excelente, muy bien. Puedes variar la intensidad un poquito más rápidas. Eso. Y puedes manejar sets de 15 a 20 repeticiones. Muy bien, Moni, sigue, ya vas a acabar. Excelente trabajo. Muy bien, ya casi acabas, sigue. Bota el aire arriba. Eso es. Alejo, muchísimas gracias. De aquí me voy más fuerte, por lo menos el abdomen sí. ¿Al cuánto tiempo uno ve resultados más o menos? Bueno, eso depende mucho de tu juicio, pero a los dos, tres meses tienes que estar viendo unos resultados muy buenos. He escuchado que el abdomen es ese único músculo que se puede trabajar todos los días. ¿Es cierto o es falso? Sí, lo puedes trabajar todos los días. La idea es hacerle variaciones hacia las zonas abdominales que manejes. Puede ser laterales, la parte alta o la parte baja del abdomen. Alejo, muchísimas gracias. Nos vemos nuevamente con más ejercicios aquí en Forma con Moni. Chao.